Ahora nos ponemos un poquitito más serios, ¿no? Porque la verdad que esto es un tema, no solamente serio, un tema muy riesgoso, que te puede llevar a situaciones que a veces terminan bien y otras veces terminan con gente muerta. Sí, muchísimas veces terminan con gente muerta. Estamos hablando de las picadas clandestinas, ¿cierto? Que se corren, aunque parezca mentira, en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, siempre de manera ilegal, obviamente a mucha velocidad. Estamos hablando de, a veces, 250 kilómetros por hora en una avenida, por ejemplo. 250 kilómetros por hora. Ahora, yo no sé si tenés suerte, si siempre estás ahí, o si tenés mala suerte, porque en el momento que fuiste a cubrir este informe, cayó la gendarmería. Sí, es parte también de la adrenalina por la cual estos chicos van a correr. Estamos hablando, en este caso, de un grupo de chicos que corren en la zona oeste del conurbano y también está esta adrenalina, ¿no?, de esperar correr, pero esperar que venga la gendarmería o la policía a correrlos. ¿Título del informe? Se llama Picadas, una carrera hacia la muerte. Vamos. Esto es ilegal. Sí, también es ilegal. Estamos en el rejito hace seis meses. Están por empezar acá las picadas. Están yendo, volando todos, porque cayó la policía. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Son todos fanáticos de la velocidad? Sí, todos. ¿Y desde cuándo sos fanático de la velocidad? Y desde que me llegué en el auto, ¿por primera vez? ¿Vos? Desde que me estuve en un auto. También, desde la primera vez que estuve en un auto. ¿Desde el minuto cero quisiste acelerar? Sí, quería acelerarlo. O sea, es algo que no se termina, que lo acelerás y te tienta cada vez más. ¿Qué sentiste la primera vez que corriste una picada contraria? Y se siente algo diferente, ¿viste? Es la adrenalina. ¿Sabés qué? Vos decís, bueno, listo, ya está, hasta acá llegué. Querés siempre, siempre querés algo más. Es una adicción. El cigarrillo por ahí con un tratamiento lo dejé, ¿sisto o no? Me tienen que atar en mi casa con dos precintos a la mano para lo molesto. ¿Hay distintas modalidades de corrida? No, nosotros lo que hacemos es la única que conocemos. Si hay otra, no te puedo decir. ¿Qué es la alargada? La alargada y... ¿Vos vas a correrle a él? Sí, vamos a probar un ratito a ver qué pasa. Sí. ¿Cuántas veces por semana corres picada? Sí, depende, lo que dé. Si te pones uno al lado, tenés que hacer algo. O sea, hay desafíos así, callejeros. Hay desafíos, callejeros, sí, obvio, siempre. ¿Vos admitís que esto es ilegal? Completamente ilegal, sí. ¿Completamente ilegal? No tenés problema en decirme. Pero lo vas a seguir haciendo. ¿Hasta qué se puede? ¿Hasta qué se puede? La verdad, primera vez que conozco a una mujer que le gusta la velocidad. Está muy juzgado. Se supone que la mujer tiene que ser la que dice no, no vaya fuerte, jate. Todo el contrario. Yo le digo que lo piso, yo se lo pido. ¿Con qué sensación la compararías? Es un lugar, es un lugar. Esto acá, estamos en San Martín. ¿Pasa todo el tiempo? Sí. ¿Y la vota de la policía en la esquina? ¿A todos los corre la policía una vez? Sí, a todos. ¿Cuánto juega este riesgo de que pueda caer siempre la policía de la corrida, de lo ilegal? Eso también es lo que te llama, ¿viste? ¿Tenés otra sensación que ir a correr un autódromo? Tenés que pagar. Tenés que esperar. Vos no elegís con quién correr. Todos sabemos que es ilegal, pero bueno, no nos queda otra. No tenés registro hace seis meses. ¿No tenés registro? O sea, estás corriendo sin registro. ¿Vos chocaste corriendo picadas? Estás chocando. ¿Hubo muertos? ¿Sí? ¿Y qué murieron los del otro auto? Uno de cada uno. Un amigo tuyo. ¿Cuándo te pasó eso? ¿Por un segundo no pensaste, no corro más? Lo que me pasó, obviamente, me marcó y me acuerdo todos los días. Porque era mi mejor amigo. Pero no voy a darle la espalda a algo que me gusta hacer y a algo que me gustaba hacer con él. ¿A vos alguna vez te agarró miedo de poder atropellar a alguien, por ejemplo? No. ¿Por qué no? Me río. Mirá para adelante y nada más. ¿Dónde sigue esto? Casanova. Isidro Casanova. Isidro Casanova. ¿Me pueden llevar? Sí. Vamos, tranquilo. Me da un poco de confianza, la verdad. No, no, no. Me da un poco de confianza, la parada. ¿Estos acá te están toreando para correr? ¿Esto pasa siempre? Sí. ¿Sí? Es cuando uno se controla. Muchachos, ¿ustedes estaban con ganas de correr? O sea, ¿ustedes lo torearon a la época que querían correr de verdad? No, no, no. ¿Ustedes corren así en avenidas normales? No lo digo. No lo digo. Ahora, ¿qué tal semáforo? Para la cámara. ¿Cómo para la cámara? Para la cámara, vos. Mirá, decime, ¿qué haces? De noche no tenés que respetar un semáforo. Mirá, el velocímetro está... 60. Justo en 60, ¿eh? Clavado, clavado, no quiero que pases de esa linita que hay ahí. ¿Cuánto tardás en un viaje a la costa? Dos horas 50, Pina Mata. ¿A cuánto lo pusiste? Iba a 180, 190, todo el camino. ¿Y no te frenó un patrullo policial? A 150 ya no te detectan los rodares. ¿No existe una multa más de 150? ¿Y tú hizo 150? No le das tiempo entre el disparo y la velocidad para... No, estás cargado. A 150 no te detectan. ¿Cuánto es una multa? 1800 pesos. Hay multa de 3 lugas. ¿Frenar la velocidad no se te ocurre nunca? Y tú no vas curado. Yo me aburro. Esta es la esquina de Isidro Casanova donde se juntan todos los autos que van a correr. Fíjense que hay muchísimos por todas partes. Todos estos autos hacen cola para ir a un lugar para correr picada. Llegamos al lugar donde hacen las picadas clandestinas. Esto es realmente impresionante. Ni siquiera llego a ver dónde termina la hilera de autos. Y siguen llegando. Así empieza esta noche de picadas clandestinas para estos jóvenes. Bueno, están por empezar acá las picadas. Pará, pará. ¿Cómo? A ver. ¿Cuántas carreras hay por noche? Y después, no sé, hasta que cae la policía. ¿Siempre cae la policía? Sí, a la vuelta de sendera se corre. ¿Mirá esta gente que tiene una gana de correr? Terrible. Por eso. ¿Cuántas carreras llegás a correr por día? Una vez en cuatro. Bueno, me voy a mover porque acá los muchachos tienen una gana de correr impresionante. Casi me están pasando por encima. No hace ni diez minutos que empezaron estas picadas. Y se están yendo, volando todos porque cayó la policía. En un segundo están desapareciendo todos los autos. Mirá. Por allá por el frente. Mirá lo que es esto. Esto parece una película. Una corrida de un segundo para el otro. Algo muy peligroso, porque la verdad nos tuvimos que tirar aquí a la banquina. Podría haber muerto una persona porque salieron corriendo. Ahí se ven. Desaparecieron todos los autos en cuestión de segundos. Se llevaban puestos a quien se cruzara. Bueno, acá vemos como la gendarmería agarró a dos de los chicos. Está bien, 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 está bien. ¿Qué es esto? ¿Esto está adentro de un auto? Ya lo encontramos ahí. ¿Y para qué pueden tener esto los chicos? Te hago una... Vení, nada más esto. ¿Cuánto pasa? A mí no, a mí no. Bueno, no. No me comprometo. ¿Hay muchas picadas clandestinas en esta zona? Solo eso, solo eso. Solo eso nada más. ¿Hay muchos jóvenes que corren en esta zona? Bueno, el gendarme que se retira sin dar declaraciones. Y así termina esta noche de picadas clandestinas. Hasta hace un rato había por lo menos 50 autos corriendo aquí, picadas. Y así terminan muchas de estas noches. Con la policía, con la gendarmería. Los chicos se van corriendo y mañana seguramente volverán a correr. Bueno, algunos testimonios, algunas circunstancias impresionantes para comentar. Ahora lo vamos a hacer con Beto Cacela. Decime, Nacho. Bien, bueno, como vos decías, por ejemplo... ¿Y ver el testimonio del pibe? A eso iba, sí. ¿Ese que se le muere el amigo? Y sigue corriendo, ¿no? Y sigue corriendo. Es como ellos dicen, un fanatismo tan grande que no pueden parar. Pero acá hay muertos y muchos muertos. El dato de que los radares no te captan hasta determinada velocidad. O sea, pasar los 150 y no te captan. Yo no sabía eso, pero parece que es así. Sí, y te agrego un dato. Hace un tiempito, unas semanas, se reglamentó el sistema de scoring para los registros de conducir en todo el país. Y hay un dato curioso. Se pena con 20 puntos, se descuentan 20 puntos al que corra picadas. Está muy bien eso. Pero solo dos puntos para el que tapa una patente. Y generalmente, el que corre una picada tapa una patente. Tapa la patente. Porque no quieren que no recolvamos. Gracias, Nacho. Muy buen informe, como siempre. Bueno. ¿Es ahí en la zona oeste? La Matanza es un país en sí mismo. Pero igual, de todas formas, independientemente, digamos, hay un personaje que es, independientemente de clase social, poder adquisitivo, que es el famoso Cabeza de Termo, ¿no? Cabeza de Termo es el que, por ejemplo, le pone el tacómetro al auto y hace este tipo de... El Cabeza de Termo no es un delincuente, pero está siempre al filo, pone en peligro la vida de los demás y la del mismo. El Cabeza de Termo hace picada a este tipo, va a un recital de la Renga y se tiene que subir al poste eléctrico, a la punta de todo, porque él tiene que estar arriba de todo. Ese que se mueve así... Está a punto de caerse. Y va a una cancha y tiene que romper el alambrado a patadas. El Cabeza de Termo necesita que se lo prevenga.